La Agencia Internacional de Energía Atómica afirma en un informe que Irán sigue enriqueciendo uranio y mejorando sus instalaciones nucleares y ha comenzado a fabricar barras de combustible para su reactor de Arak que los occidentales sospechan podría servir para la fabricación de una bomba atómica. Este informe coincide con el anuncio por parte de la agencia de que el próximo 27 de septiembre se retomarán las discusiones con Irán sobre su programa nuclear y es el primero tras la llegada al poder este verano del nuevo presidente iraní Hassan Rouhani. Un jurado ha sentenciado a muerte al ex comandante del ejército americano Nidal Malit Hassan, autor confeso de la matanza de 13 personas en la base militar tejana en el 2009. La semana pasada Hassan fue hallado culpable de los 45 cargos que pesaban sobre él por el mayor ataque mortal en una base militar de la historia de Estados Unidos. El 5 de noviembre del 2009, Nidal Malit Hassan, en aquel momento psiquiatra con grado de comandante, comenzó a disparar contra los efectivos que se encontraban en Forhut al grito de ¡Alá es grande! Abrió fuego más de 200 veces contra los soldados que esperaban a ser trasladados a Afganistán.